Buenas noches, ¿cómo están? Primero que todo, quiero felicitarnos a todos porque estoy muy celosa de que la generación nuestra no fue tan activa como la de ustedes Los felicito y o sea, deseo estar en la universidad de nuevo Les explico, fuimos tres jurados Y entonces también quiero agradecerles por haberme escogido como jurado evaluador Fue una experiencia maravillosa Y un salto más allá y algo que nunca había hecho Así que fue muy interesante Quiero felicitar a los muchachos que concursaron Porque hay unos trabajos súper, muy bien También, o sea, yo cuando estaba en primer año Por ejemplo, los de primer año los felicito No hice proyectos tan chéveres como esos Y la metodología que utiliza es muy buena Así que bueno, los tres jurados evaluamos Y después de evaluar se le concedió un valor a cada estudiante Y se sumó, entonces, el de mayor valor cualquiera Son tres categorías Tenemos de primero a segundo año un ganador Y de tercero a quinto año un ganador Y tenemos una nóminación también Que es bonita voy a expresar Bueno, en la categoría de primer y segundo año El estudiante ganador fue Klaus Validiescu Un aplausos Muchas gracias Un aplausos Un aplausos Un aplausos Y en la categoría de tercero, quinto año, el ganador fue Cristian Ciza. Palabritas. Ciza, palabritas. Ciza. Y como menciona honorífica, que el jurado evaluó y que decidimos dárselo a Alan García. Alan. ¿Qué es lo mismo? ¿Qué es lo mismo? ¿Qué es lo mismo? Lo mismo. Felicidades a todos. Muy buenos proyectos, nuevamente.